Lo más pegado Bueno, aquí, buenas tardes, muy contento de ser parte de este maravilloso evento Agradecerle a Dios por darme la oportunidad Y agradecer a todos los señores organizadores de este magnífico evento Y los consejitos que te dio el jurado, todos puestos en práctica Sí, venimos a ver qué pasa Entonces preparado Sí, ok Y ahora estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado lo muestro A ese amor la luna y el sol Miren, no saben morir Me he llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor Me he tocado a fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan brava Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan brava Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Machatea, teatea, teatea Concelí En lo más peor Descubrí Que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso lo hice por ti Y eso lo hice por ti He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor Me he tocado a fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Lo más pegado Marcelo, me parece que tuviste en cuenta las recomendaciones de la vez anterior Hay un cambio muy positivo en todo lo que estás haciendo Hay un tratamiento bueno de la energía Me gustó todo lo que hiciste Ojo, recuerda que estás proyectando tu imagen y todo lo que haces Al público y a una cámara Cuando lo disfrutes o bailes No bajes la cabeza No pierdas comunicación visual Porque eso le da fuerza a la interpretación Por mí, un sí en esta ocasión Hola Marcelo, se nota que has practicado Me arriesgo a decir que has tomado clases Porque has mejorado muchísimo Estás alargando las notas más de lo real Pero no molesta A mí me gusta muchísimo Siento que lo estás adaptando a tu estilo Y eso me agrada bastante Lo que sí te voy a pedir es que relajes un poco tu rostro Cuando estás interpretando Porque se siente el nervio en tu rostro Y me gustaría ver para la próxima vez Una pareja, si sigues cantando bachata Una pareja que baile atrás tuyo Porque aunque no es un reality de baile Sin embargo quiero ver baile Porque tú nos estás poniendo a bailar a todos ¿Ok? Tú interpretas o la pareja baila ¿Ok? Un saludo muy especial para la gente de Quito Para mi serranía ecuatoriana Besos para todos ustedes Gracias por refrescar el ambiente Porque estábamos ya saturados Música del recuerdo Música romántica Tú viniste a darle otro toque Nos levantaste el ánimo Pusiste energía en el escenario Pusiste a bailar Que ya estábamos aquí Como que nos despertaste un poquito Entonces eso es bueno Eso le gusta al público Le gusta a la gente Y si el próximo que viene Es un show donde van a estar con el público Creo que eso es lo que agita el público Así que continúas en el reality Lo más pegado